exterior de este líder mundial, de este político llamado el anticristo, es semejante a un leopardo. Pero su forma de actuar, los pies, cómo camina, cómo se comporta, cómo actúa, es como un oso. Pero cuando habla, cuando da a conocer su mensaje, dice que es como un león. Claro, para entender esto, uno tiene que ir al libro de Daniel. Yo siempre he dicho que la Biblia es una especie de gran rompecabezas, un gran puzle. Hay cosas que Daniel dice que el Apocalipsis te explica, y hay cosas que lees en el Apocalipsis que si no conoces Daniel, no puedes entender nunca. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, en la época del profeta Daniel en Babilonia, él tuvo un sueño una noche, y él dice que vio cuatro animales que le llamaron tremendamente la atención. Dice que él vio a un león con alas, dice que vio a un oso que estaba apoyado sobre una pata más que de otra, luego ve a un leopardo que tiene cuatro cabezas, y ve a una bestia, que fue la que más le llamó la atención a Daniel. Gracias al Señor, ese sueño, el Señor se lo interpretó y le dijo lo que significa. Por eso no tenemos que inventarnos nada. Simplemente ir a la Biblia y ver qué explicación le dio el Señor a Daniel sobre ese animal, esos animales. Y le dijo, mira, el león es Babilonia. Amén. El león es el imperio que en este momento tú conoces y gobierna toda la tierra, Babilonia. Ese imperio caería, ese imperio desaparecería con el paso del tiempo, y se levantaría otro imperio, que era el imperio de los Medos Persas, que está tipificado o representado por el oso. Los Medos Persas también caerían, desaparecerían de la escena mundial, y se levantaría un tercer imperio, tremendamente poderoso, el imperio de Alejandro Magno, los griegos, representado con un leopardo de cuatro cabezas. Y finalmente, dice que ve una bestia, no es un animal normal y corriente, es algo extraño. Es una bestia, es un monstruo, que dice que tiene diez cuernos, y bueno, es un animal indescriptible, porque ya te digo, no existe. La historia nos enseña que Alejandro Magno, cuando murió, no dejó descendencia. No ocupó su hijo, y posteriormente el hijo de su hijo, el trono, sino que Alejandro Magno murió sin dejar descendencia. Algunos dicen que era homosexual, y que nunca se casó y tuvo hijos. Su imperio, que era un imperio enorme, que se extendió por todas partes del mundo conocido, cuando él muere, se divide en cuatro pedazos. Y cuatro de sus generales más conocidos, Casandro, Lisimaco, Teleuco y solo Ptolomeo, se apoderaron de lo que antiguamente fue un solo reino, pero que ahora son cuatro. Y cada uno toma posesión de uno de estos pedazos. Así que sabemos que el león es Babilonia, el oso son los persas o los iraníes, y el leopardo era Grecia. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a Juan en Apocalipsis capítulo 3? Que cuando aparezca en la escena mundial este hombre, que vamos a llamarlo el anticristo, va a tener de todo un poco. Su apariencia, su aspecto, va a ser el de un leopardo, es decir, el de un griego. Cuando él se mueve, se comporta, toma decisiones y actúa, dice que actuará como un oso, es decir, como un persa. Pero dice que cuando abre la boca y hable, se va a comportar como un león, como un babilónico. Claro, hay que ir a la historia y analizar y estudiar cómo eran esos pueblos, porque aunque eran todos imperios terribles y paganos y idólatras y despiadados, hay características de unos que otros no tienen. Por ejemplo, los griegos le dieron mucha importancia al aspecto físico, al hedonismo, al vivir bien, al pegarte la gran vida. Pero cuidado, no eran ateos. Los griegos no eran ateos. Les recuerdo que cuando el apóstol Pablo fue a Grecia, a un lugar público, llamar el Aerópago, donde se compartían las enseñanzas y allí estaban los filósofos de la época, el apóstol Pablo dijo, hoy paseando por vuestra ciudad, por Atenas, he observado que ustedes los atenienses sois gente muy religiosa. No eran ateos, pero eran religiosos. Dice que al apóstol Pablo le llamó la atención que vio un altar donde no había ninguna imagen, pero había una inscripción que decía al Dios no conocido. Es decir, por si acaso nos hemos olvidado de reverenciar o de adorar a un Dios que no sabemos cómo es, le ponemos una inscripción para que no se sienta ofendido. Luego, una de las características de los griegos era que le daba mucha importancia a la cultura, a la filosofía, a los deportes. Ellos fueron los inventores, los creadores de las olimpiadas. Ellos le daban mucha importancia al aspecto físico. Llenaron toda Jerusalén y el mundo conocido de antaño de gimnasios. Le daban mucha importancia al culturismo, al aspecto físico. Pero también eran personas que tenían grandes problemas con la lujuria. La mayoría de ellos eran bisexuales. Le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Eran personas que no tenían ningún tipo de escrúpulos. Eran personas que no tenían ningún tipo de moral. Eran personas que le daban rienda suelta a cualquier impulso de la carne. Con tal de que te sientas bien, lo puedes hacer. ¿Quieres ser homosexual y eso te hace sentir bien? Adelante. ¿Quieres ser cualquier otra cosa? Adelante. En otras palabras, no te reprimas. No tengas ningún recato, ningún principio moral o espiritual, sino rienda suelta a los impulsos. El anticristo será así. El anticristo no será un ateo, pero será una persona, un libertino, una persona que le dará igual lo que sea, con tal de que la gente se sienta contenta y feliz. Por eso dice que su aspecto, su forma de ser, es como la de un griego, una persona que le da lugar a la carne, al hedonismo. Pero dice que cuando actúa, actúa como un oso, como un persa. Y hermano, es interesante notar porque el imperio persa siempre tuvo algo muy interesante entre ellos y es que siempre tenían una intención de expandir su territorio. Saben que desde hace muchos años ha estado mareando la perdiz, los persas, Irán. Pero una de las cosas que quieren es, siempre lo han querido y lo han dicho y no lo han ocultado, es la destrucción y aniquilación total y absoluta del Estado de Israel. Israel ha amenazado en varias ocasiones a Irán porque sabe que están construyendo armamento nuclear, no con fines, digamos, científicos, sino con fines militares. Irán recientemente dijo, si somos atacados por Israel, tenemos en este momento 80 mil, 80 mil misiles apuntando a la ciudad de Jerusalén y la destruiremos en cuestión de minutos. Es lo que ellos dicen. Por lo tanto, aunque aparentemente es una persona pacífica y educada y con una cultura tremenda, por otra parte, en su corazón es una persona que le gusta la guerra. Dice la Biblia, recuerden, la semana pasada cuando hablamos de este personaje, dice que él cambia de religión. Dice que al Dios de sus padres lo deja de adorar y comienza a adorar al Amaozin, al Dios de las fortalezas o al Dios de la guerra. Es una de las características del anticristo. No es un ateo, pero es una persona que utiliza lo espiritual, lo religioso, para fundarse en esa fuerza espiritual que da, por así decirlo, la religión y emprender guerras. Todos sabemos que muchas guerras se han emprendido y las que faltan en nombre de Dios o en nombre de la religión. Los protestantes han matado gente, los católicos han matado a gente. No hay ni una sola religión que no esté manchada de sangre. Todos han utilizado el nombre de Dios. Cuando la famosa guerra del Golfo veíamos a Saddam Hussein orando para recibir fuerzas para atacar a los americanos y vencerlos, pero también veíamos en las iglesias de Norteamérica orando a los creyentes para que los soldados norteamericanos no murieran y vemos que se mezcla todo lo político, lo religioso, lo espiritual. Así será el anticristo. Un sincretismo, una mezcla de todo. Una mala utilización del nombre de Dios, utilizando a Dios para beneficios personales. Pero dice que cuando él habla, habla como un león, es decir, será un ser arrogante. Los babilónicos si algo tenían que les caracterizaba era la arrogancia, la soberbia. Se creían que eran los amos, los dueños del mundo. Así será este personaje. Pero este personaje del cual hablamos la semana pasada, que es la primera bestia, la que sube del mar entre las naciones, de los pueblos, entre los gobiernos, tendrá el apoyo total y absoluto de otra bestia que vamos a ver sus características. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y fíjense en esta palabra. Después vi otra, no es la misma, es otra, otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia subía del mar, la segunda sube de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba, hablaba como un dragón. Jesús dijo en cierta ocasión que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Su aspecto es un cordero, pero en cuanto abre la boca, sale toda la basura que tiene dentro y se da a conocer lo que realmente lleva, maldad y muerte por todas partes. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Engaña, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada, la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, ¿a qué hay sabiduría? El que tiene entendimiento, dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Es decir, que en los últimos tiempos surgirá un nuevo orden mundial. El mundo no será como lo hemos visto hasta el día de hoy, donde cada uno hace lo que le da la gana y cada uno gobierna. No, 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 no. En los últimos tiempos habrá un nuevo orden mundial dirigido y capitaneado por un presidente mundial que tendrá una fuerza militar, económica y política increíble. Y a este personaje se le conoce vulgarmente con el nombre del anticristo, el que se opone a Cristo, el que quiere suplantar la figura de Cristo. Pero tendrá a una persona que la Biblia lo llama, fíjense qué curioso, falso profeta. Si analizamos toda la Biblia vemos que la figura de los profetas era algo muy importante. La Biblia está llena de verdaderos y auténticos profetas. Daniel, Jeremías, Isaías, Abacud, Sofonías, Malaquías, cientos de buenos profetas. ¿Qué era un profeta? Un profeta era un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, con una comunión con el Señor tremenda, que a través de sueños o de visiones o por voz audible, recibía mensajes del Eterno, recibía mensajes del Señor para transmitirlos al pueblo de Israel, para que de esa manera el pueblo no pecara, para que de esa manera el pueblo no terminara adorando a otros dioses, para que el pueblo supiera en todo momento lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Un profeta era una bendición para el pueblo. ¿Por qué? Porque era el nexo que unía al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Era la persona que hacía la función de la boca de Dios. Cuando Dios quería decirle algo al pueblo, hablaba a través del profeta. Pero dice la Biblia, y la Biblia está llena de ejemplos de falsos profetas. Hay capítulos enteros en Jeremías, en Ezequiel y otros libros, que nos hablan acerca del daño tremendo que hacían los falsos profetas. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando las tropas del rey Nabucodonosor habían rodeado la ciudad de Jerusalén, había falsos profetas que decían tranquilos, no pasa nada, no se preocupen, vamos a ganar la guerra. Nabucodonosor va a ser derrotado, se va a cansar y se va a marchar a su tierra. Vienen tiempos de paz, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de prosperidad. Pero había uno, uno llamado Jeremías, que era el verdadero profeta y decía no les crean, les están mintiendo, es mentira, no viene paz, viene guerra. El enemigo no se va a ir, nos va a destruir, nos va a destruir la ciudad, nos va a quemar el templo, va a matar a nuestros jóvenes. Siempre hubieron falsos profetas que engañaban al pueblo. Siempre había falsos profetas que venían supuestamente en nombre de Dios. Y la gente, lógicamente, en muchas ocasiones, le hacía más caso y prestaba más atención a los falsos profetas que a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque el falso profeta decía lo que el pueblo quería oír. El verdadero profeta muchas veces iba en contra de la voluntad del pueblo. Por eso a la mayoría de los profetas los terminaban matando. No dijo el Señor, Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? La ciudad de Jerusalén pasó a la historia como una ciudad que mataba a los profetas. Porque los profetas confrontaban, los profetas hablaban claro, los profetas no eran aplaudidos, eran gente odiada, era gente que muchas veces tenía que vivir totalmente dependiendo del Señor porque los querían matar, los querían torturar y querían taparles la boca a cualquier precio. Y curiosamente dice la Biblia que el anticristo tendrá el apoyo incondicional de un hombre que no va a ser un político, recuerda eso, el falso profeta no será un político, será una persona que se encargará fundamentalmente de cuatro cosas. Primera, lo hemos leído, versículo 12, hará todo lo posible para que todas las naciones de la tierra reconozcan la autoridad y se sometan a la autoridad del anticristo. Es decir, no atrae la gente hacia sí mismo, sino que atrae la gente hacia el anticristo. Es decir, será en relaciones públicas del anticristo, el que le hará la publicidad, la propaganda, el que irá por los platos de televisión, por las emisoras de radio, el que dará todo tipo de ruedas de prensa y de respuestas a las naciones, presentando a este hombre como la alternativa real y genuina que el mundo necesita. Les puedo asegurar que será conocido en todas partes de la tierra. Un hombre carismático, un hombre que sabrá llevarse bien con los árabes, con los judíos, con los musulmanes, con los católicos, con los evangélicos, con los ateos, con todo el mundo. Un hombre con un don de palabra extraordinario y un hombre que lo que pretende es desviar la atención de la gente hacia el Dios vivo y verdadero y llevarlos a la ruina, diciéndole a la gente, este hombre es lo que el mundo necesita. Este hombre es el que va a solucionar los problemas de la crisis, del paro, los problemas económicos, los problemas entre palestinos y judíos. Este lo va a solucionar todo. Primera función del falso profeta. Segunda, versículo 13, también hará grandes señales. La Biblia no dice qué tipo de señales hará, pero curiosamente menciona una, una que es tremendamente poderosa y dice que hará descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres. Solamente hubo un hombre en toda la historia de la humanidad que en un momento oró y cayó fuego del cielo demostrando que el Dios que él adoraba y honraba era el verdadero Dios y era el profeta Elías. En el monte Carmelo dice la Biblia que allí hubo una confrontación del mundo de las tinieblas contra el mundo espiritual, contra el mundo del Señor. Y el profeta Elías dijo la respuesta no tiene que ser a través de un sueño, la respuesta no será a través de una visión, a través de un ángel, sino la respuesta tiene que ser algo contundente y visible a kilómetros. Y allí en lo alto de ese monte en el que hemos estado en cantidad de ocasiones, desde donde se tiene una perspectiva de una zona geográfica muy grande de Israel, allí él oró y dice que descendió fuego del cielo y cuatrocientos profetas falsos de Baal fueron deshollados en aquel día. Nunca más nadie ha hecho eso. Bueno, perdón, una vez unos hermanos en el Nuevo Testamento, cuando fueron a entrar a una ciudad a evangelizarla, a hablar del Señor, y no los quisieron oír, le dijeron al Señor, Señor, nos das permiso para que oremos y caiga fuego del cielo y los destruya a todos. Y el Señor les dijo, no, queridos, yo no he venido a eso. Monarjes, hijos del trueno, no les dio autorización para que oraran, para que cayera fuego del cielo. Pero en los últimos tiempos habrá un hombre que por un poder satánico, por una unción falsa, pero poderosa al fin y al cabo, dice que tendrá la capacidad de sorprender a las naciones haciendo caer fuego del cielo. Será una de las muchas señales que este hombre haga. Así que primero, intenta llevar a la gente al anticristo. Segundo, hará grandes señales. Tercero, versículo 14, engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, hoy se ha leído este capítulo aquí en el púlpito, en Mateo capítulo 24, dice que cuando Jesús salía del templo de Jerusalén, los discípulos le dijeron, Señor, observa, qué templo tan hermoso tenemos. Un templo maravilloso, es una maravilla para nosotros los judíos, tener un templo tan bonito en nuestra ciudad de Jerusalén. Jesús le dijo, no quedará piebra sobre piebra que no sea destruida. Cuando ellos cruzan el torrente de Cedrón y se van al monte de los olivos, allí cuatro de sus discípulos, cuatro solamente, le dicen, Señor, ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo que va a ser nuestro templo destruido? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le da un mensaje tremendo que les animo a que lo vuelvan a leer en casa, Mateo 24, también lo tienen en Lucas 21, y una de las cosas que repite reiteradamente el Señor es esta, mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie os engañe y curiosamente dice, porque vendrán falsos cristos. ¿Qué significa la palabra Cristo? Tanto que la utilizamos los cristianos, tenemos que saber lo que significa, ¿no? Viene de la palabra hebrea que significa ungido. Vendrán muchos falsos ungidos. Eso es lo que está diciendo. No solamente personas que dirán, ¡eh, que yo soy el Mesías! Sino vendrán vividores, farsantes, personas que utilizando el púlpito de las congregaciones, personas que utilizando medios de comunicación como la radio, la televisión, etcétera, engañarán a muchísimas personas utilizando tal vez la manipulación, utilizando tal vez los problemas físicos, emocionales o espirituales de la gente, dice, y a muchos engañarán. Pero el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque no solamente vendrán falsos ungidos, sino también dice, falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un predicador, ¿sí o no? Es uno que predica, es uno que proclama un mensaje, en este caso un mensaje bíblico, un mensaje de Dios. Dice, pues vendrán falsos predicadores. Y usted dice, pero hermano, ¿sabes lo que estás diciendo? Totalmente. Y ya han comenzado a proliferar por todas partes del mundo falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas, que incluso a veces con milagros o con señales llegan a seducir y engañar a la gente. Y no es algo nuevo, lo estamos viendo de hace diez años a esta parte, en todas partes del mundo. Pero en los últimos tiempos habrá una persona que será el máximo exponente del engaño y de la mentira que la Biblia llama el falso profeta. ¿Y qué podemos hacer los cristianos? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que los pastores dicen? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que la gente predica en un púlpito? Rotundamente, no. La Biblia nos enseña que cuando una persona proclama el Evangelio y más cuando una persona se llama o se autodenomina profeta, la congregación, la audiencia, el pueblo que escucha el mensaje tiene que filtrar, tiene que analizar, tiene que escudriñar si lo que este hombre está diciendo es palabra de Dios o es falso. No se puede decir amén a cualquier enseñanza, hermanos. Yo soy vuestro pastor hace 14 años en esta iglesia, pero el día que yo me aparte del Evangelio, el día que yo me aparte de la verdad, el día que yo les enseña algo falso, no me crean, no vengan más a este lugar. Porque la Biblia nos enseña que la oveja tiene la obligación de rumiar la comida antes de tragársela. ¿No hablamos hace poco de una de las características de las ovejas? ¿Sí o no? ¿Y cuál es una de las características de la oveja? Que es un animal rumiante. ¿Y qué es un rumiante? Yo tengo un animal que primero mastica, mueve la comida, la saborea, la prueba, y luego después de haberla masticado bien, se la traga. Y esa es una de las características que tenía que tener un animal limpio para poder ser ingerido. El Señor dijo que tenga pezuña y que sea rumiante. Y el Señor quiere que tú seas, permíteme la palabra, un rumiante, una persona que diga un momento, te he oído, he prestado atención, he tomado buena nota, perfecto. Déjame analizar a través de las Escrituras si lo que tú hoy nos has enseñado, si la palabra que nos has traído es bíblica o es mentira y es falsa. Dice la Biblia que cuando Pablo fue a la ciudad de Berea, ¿os acordáis? Dice que los judíos de la ciudad de Berea escucharon a Pablo durante varias semanas, durante varios días de reposo en la sinagoga compartir la palabra. Pero dice que eran gente más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué dice la Biblia que los judíos de Berea eran diferentes a los judíos de Tesalónica? Dice porque ellos comprobaban cada día en las Escrituras si las enseñanzas que el apóstol Pablo le daba a la congregación eran palabra de Dios o no eran palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, yo siempre les he animado, siempre les he dicho y lo seguiré diciendo cada día que ustedes tienen la obligación de escubriñar las Escrituras, de conocer la palabra de Dios, de no tragarse todo lo que oigan, de no tragarse todo lo que vean y oigan en Internet, de no decir amén a todo, de no abrir su corazón a cualquier ministerio, de no dejarse ministrar por cualquier persona que aparentemente tiene palabra, hace milagros, señales y prodigios, pero ¡alto! La Biblia nos enseña que el falso profeta no solamente será un tremendo predicador, un tremendo orador increíble, sino que además será una persona que su ministerio, entre comillas, estará caracterizado por señales, milagros y prodigios. ¿Qué te parece? ¿Pero sabe qué? En el versículo 13 dice que este hombre hará grandes señales, grandes señales. Usted tiene que prestar atención a esas señales. ¿Por qué? Porque no toda señal es evidencia de que le está dando gloria y honra al Señor y que esa unción viene de parte del Señor si no sabe Dios de dónde viene. El falso profeta se diferencia del anticristo en tres cosas muy importantes. Primero, su procedencia es diferente. El mundo de la política produce, permítame la expresión, la política produce es el terreno donde se levanta el anticristo. El falso profeta no se levanta del mundo de la política. El falso profeta se mueve en el terreno religioso, en el terreno espiritual. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años ha habido muchos intentos por obtener una religión? Lo intentó la New Age, la nueva era, lo ha intentado el Vaticano en múltiples ocasiones con las famosas reuniones ecuménicas. Los Baha'i ya propusieron hace muchos años haber una religión mundial porque, fíjense qué curioso, este continente en el que vivimos, el continente europeo, en dos ocasiones se ha enfrentado a muerte un país contra otro. ¿Sí o no? Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, unos contra otros, millones de muertos, ciudades arrasadas completamente, familias destruidas. Europa quedó totalmente en ruinas, pero eso ya pasó a la historia. Antes los que se peleaban, ahora son amigos, ahora comen juntos, ahora hacen negocios juntos, ahora se venden los productos unos a otros, luego ya no estamos en un tiempo de guerra en Europa, estamos entre comillas en un tiempo de paz, ya no nos peleamos unos contra otros, ¿ve? Porque en una guerra todos pierden. Ahora nos unimos en una unidad política y económica y donde tenemos todos en común una misma moneda. ¿Sí o no? Usted puede viajar por Europa, por muchos países y no tiene que cambiar en un país la moneda, en otro la otra, sino que con una misma moneda se puede mover. Ya no hay fronteras, ¿se acuerdan cuando viajábamos por Europa? Ya no hay fronteras, puedes pasar de un país a otro prácticamente ya, a cualquier hora puedes pasar de un país a otro, pero falta una unidad. Sí, hay una unidad militar, hay una unidad política, hay una unidad económica, pero no hay una unidad espiritual. el anticristo a través del falso profeta una de las cosas que tratará de mover en el mundo es que la gente se llega a la conclusión de que no es bueno que haya tantas religiones, sino que lo mejor es que haya una religión donde todos se sientan a gusto. Ya hace años están tratando de crear el Chrislam, el Chrislam quieren unir el Islam con el cristianismo. En muchas en muchas congregaciones en muchas congregaciones evangélicas ya la palabra Jehová o la palabra Yahvé o la palabra el Eterno o la palabra Dios ha desaparecido. Ya hay una nueva versión circulando de la Biblia en muchas iglesias evangélicas del mundo donde aparece la palabra Alá. En el principio creó Alá los cielos y la tierra. Alá, lo que estamos diciendo. En otras palabras para llevarnos bien quitemos la palabra Dios, pongamos la palabra Alá. Hay muchas Biblias donde han quitado la palabra sangre. Es increíble cómo puede haber instituciones evangélicas que han quitado la palabra sangre de la Biblia porque es una palabra que choca o es una palabra muy fuerte. Amados hermanos, vienen tiempos de cambios como ustedes no se pueden imaginar. Vienen tiempos en los que no solamente lo económico cambiará de una forma tremenda sino lo espiritual cambiará de una forma que ustedes no se pueden ni imaginar. Ahora, quiero leerles un versículo que se encuentra en Apocalipsis 16, 13 donde dice que el falso profeta y el anticristo harán algo que muchas veces no se menciona y vamos a leerlo. Apocalipsis 16, versículo 13 y dice así vi salir de la boca del dragón Satanás de la boca de la bestia el anticristo y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso. Una de las cosas que el mundo tiene que conocer y ustedes hermanos tienen que saber porque la Biblia lo profetiza con cientos y miles de años de antelación cuando te pregunta la gente ¿y tú crees que habrá una tercera guerra mundial? ¿crees que otra vez el mundo volverá a enfrentarse y a matarse y a pelear los unos contra los otros? Y yo te digo no te quepa la menor duda. La pregunta no es si se van a pelear la pregunta es ¿por qué tardan tanto en enfrentarse los unos contra los otros? El mundo se está convirtiendo en un caldo de cultivo donde la violencia y la agresividad será algo normal. Miren los colegios hermanos hay muchos colegios en los Estados Unidos que es un peligro porque ¿cuántos niños cuántas docenas de jóvenes han entrado armados a un colegio y han asesinado a cantidad de compañeros? Amados hermanos la violencia va a ser una de las características de los últimos tiempos habrá violencia en la sociedad violencia en el tráfico violencia en las iglesias violencia en los parlamentos violencia por todas partes el Señor Jesucristo dijo que Él vendría pero antes de que Él viniera los tiempos en los cuales viviríamos serían como los días de Noé y cuando uno observa la generación en la que le tocó vivir a Noé no era una sociedad pacífica cuidado era una sociedad tremendamente avanzada para la época en la que vivía fijaros lo que querían construir en la época de Noé se quiso construir el edificio más alto del mundo un sigurat una torre que llegara al mismo cielo a la misma presencia de Dios con el objetivo de demostrarle a Dios que a través de la tecnología de la época el hombre era capaz de desafiar al mismo Dios y de llegar a su presencia no a través del medio establecido por Dios sino a través del medio de la mente humana la tecnología puesta al servicio del mal piensan ustedes que el anticristo y el falso profeta no echará mano de la tecnología de la época para engañar y meterse en miles y en miles y en millones de hogares no les quepa la menor duda no les quepa la menor duda así que en los tiempos de Noé no fue como en los tiempos del diluvio pero fue en los tiempos del diluvio no fue como en los tiempos de la torre de Babel en los tiempos de la torre de Babel la Biblia nos enseña que Dios no destruyó a la humanidad sino que la separó y la confundió ¿por qué? porque habían aprendido un secreto tremendo ¿cuál fue? la unidad se unieron para lo malo sin embargo en el tiempo del diluvio se mataban los unos a los otros el anticristo sabe perfectamente que la unidad tiene un poder tremendo por eso es lo que intenta es unir unir religiones unir filosofías unir diferentes estilos de vida para llevar a este mundo a la ruina y a la destrucción total una de las cosas que el hombre ha intentado y lo está consiguiendo desde los tiempos de la edad media es desterrar la palabra Dios la palabra Biblia del vocabulario del ser humano hoy en día se oye hablar muy poco de Dios muy poco de Biblia ¿por qué? porque los hombres a lo largo de la historia han intentado destruirse los unos a los otros pero el objetivo final del diablo es destruir a Dios quitar a Dios del vocabulario de la gente ¿y qué es lo que hace el falso profeta? levantar al anticristo para que lo adoren a él y no es la primera vez que un hombre reclama honra y gloria para sí mismo no es la primera vez que un César que un faraón o que cualquier persona ha intentado levantarse más alto que Dios y matar y asesinar a todas aquellas personas que no lo apoyan y no lo reconocen una de las cosas que hará el falso profeta es algo tremendo dice que marcará sellará a la gente ahora esto no es nada nuevo si ustedes leen esta noche tranquilamente en casa el capítulo 9 de Ezequiel recuerden Ezequiel capítulo 9 ustedes se van a dar cuenta que el Señor antes de ir a la ciudad de Jerusalén y permitir que las tropas enemigas la destruyeran él dijo ponle una marca a mis hijos en la frente y en la mano para marcar hacerles hacer una diferencia entre el que cree y en el que no cree el que es mío y el que no es mío y dice la Biblia que marcaban a la gente en las manos el anticristo el diablo que es un imitador de la obra de Dios lo que intentará es marcar a la gente como si fueran animales ya hablamos la semana pasada de ese famoso microchip un sistema muy interesante muy moderno que intentará facilitarle la vida a la gente sobre todo a la hora de comprar a la hora de vender a la hora de viajar no perder el dinero tener en todo momento encima tuyo todos tus datos tus datos económicos tus datos de vacunas etcétera etcétera no es un ciencia ficción los animales los perros me imagino que en Suiza será igual aquí es obligatorio que los animales tienen que llevar un chip y si un animal se pierde con una máquina el doctor el veterinario sabe en todo momento cómo se llama ese animal si está vacunado dónde vive cómo se llama su dueño etcétera etcétera pues lo que empezó con los animales terminará con el ser humano porque para el diablo los seres humanos son como animales por eso la famosa teoría de la evolución equipara y nivela al hombre al nivel de la bestia en la famosa constitución europea creada diseñada y escrita por el famoso Jacques Girard jefe de toda la masonería europea él puso al mismo nivel a un animal que a un hombre de tal manera que si un hombre quiere casarse con un perro con un gato con una vaca o con cualquier animal lo puede hacer ¿por qué? porque al fin y al cabo todos somos animales sin embargo desde el punto de vista bíblico Dios dignifica a la raza humana por encima del animal ¿cuánto dice el amén? el animal está para servir al hombre no el hombre para servir a la bestia pero en los últimos tiempos Satanás intenta marcar a los hombres como si fueran animales y les cierra las posibilidades de poder comprar de poder vender de poder buscarse la vida si no te dejas marcar pero esa marca esa especie de de microchip indeleble invisible que no molesta que está ahí dentro y no y ni te enteras que está también permite en todo momento tener a la población mundial localizada en cualquier parte donde se encuentre así de claro dice que este microchip está alimentado por una pequeña pila de litio de tal manera que si la persona en un momento determinado decide quitárselo y lo toca y lo abre se envenena la sangre por esa sustancia pero en todo momento esa persona está localizada y ya en muchos lugares gente multimillonaria y personas importantes se están poniendo esa especie de marca de microchip interno en su piel ¿para qué? para estar localizados en caso de que sean secuestrados y que en cualquier momento los puedan localizar suena como como ciencia ficción ¿verdad? suena como algo de Steven Spielberg ¿no? suena como algo que tú dices pero esto esto es una cosa increíble vuelvo a hacerles la pregunta que le hice el domingo pasado ¿cómo hace dos mil años un hombre llamado Juan pescador de Galilea un hombre que no fue a la universidad ni tuvo en sus manos nunca un ordenador ni tuvo nunca en sus manos un móvil ni toda la información que tú y yo podemos tener ahora mismo ¿cómo es posible que este hombre nos dé unos datos de la civilización de los últimos tiempos de una forma increíble hasta el punto que hay momentos en los que él llora escribiendo el libro del Apocalipsis viendo lo que se avecina y viendo lo que viene es el hombre que dice que en los últimos tiempos el famoso río Éufrates se secará para que millones de soldados vengan desde el norte casi casi diríamos como que en línea recta y se den cita en el valle de Jezreel en la zona de Megiddo para llevar a cabo la gran batalla la famosa batalla del Armagerón sabemos que en el punto de mira hay un pequeño pueblo que tiene 22 mil kilómetros cuadrados un pueblo que ha sido el pueblo más odiado más perseguido de toda la historia de la humanidad y es el pueblo de Israel así de claro Dios decidió que su hijo naciera en una pequeña aldea insignificante de Israel llamada Bethlehem la casa del pan Belén la conocemos nosotros Dios decidió que su hijo naciera y viviera en ese pequeño país que allí predicara que allí sanara a los enfermos que allí demostrara lo que era y a lo que vino que allí lo mataran que allí resucitara que allí ascendiera y que allí volverá otra vez por segunda vez según la palabra de Dios y sabemos que los tiempos se acortan la Biblia dice que los últimos tiempos tendrán que ser acortados porque si el Señor no acorta los tiempos la maldad llegará a un nivel a una envergadura de tal magnitud que dice que nadie podría salvarse aunque quisiera por eso amados hermanos tenemos que doblar la guardia como iglesia tenemos que meternos en las páginas de la Biblia tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos no dejarnos engañar no dejarnos seducir no dejarnos atraer por cosas que aparentemente son muy atractivas muy bonitas y maravillosas pero que su fin dice la Biblia pueden ser caminos de muerte analice todo lo que oye analice a la luz de la palabra de Dios todo lo que escucha porque la palabra de Dios nos enseña que los últimos tiempos serán tiempos de engaños tiempos de falsas profecías tiempos de falsos milagros ahora bien la gente está tan necesitada tan desesperada que se agarrarán a un clavo ardiendo con tal de salir de su desesperación nunca olvidaré cuando una persona enferma me dijo si yo supiera en este momento que el diablo me puede sanar le entregaría mi vida a él así me lo hizo así me lo dijo el diablo va a utilizar los problemas sociales los problemas físicos los problemas económicos de las familias el diablo sabe perfectamente que hay un vacío en la sociedad que nada ni nadie logrará llenar jamás puedes tener mucho dinero puedes viajar por el mundo entero puedes tener la mejor casa de la tierra puedes tener y tener y tener pero el Señor Jesucristo no solamente te ha creado para que llegues a tener ciertas y determinadas cosas en la vida sino que el Señor nos ha creado con sus manos para que seamos y seamos su pueblo y estemos en plena comunión con él cuanto dicen amén por eso amados hermanos cuando ustedes escuchen a alguien cuando ustedes oigan a alguien cuando ustedes observen a alguien háganse la siguiente pregunta ¿a quien está levantando este hombre? ¿a quien intenta glorificar? ¿hacia quien intenta desviar la atención? ¿hacia él mismo? o lo que intenta esta persona es levantar en alto el nombre que es sobre todo el nombre el nombre de Jesús para que la gente adore al Rey de Reyes y al Señor de los Señores esa es una de las características de un verdadero hombre de Dios y de un verdadero cristiano y cristiana una persona que no intenta llamar la atención sobre sí mismo sino que emplea su testimonio su antigua vida sus malos hábitos etcétera etcétera para que la gente reconozca que el cambio se ha producido no porque se le ha propuesto no porque tuvo una fuerza de voluntad increíble sino porque hubo un Dios todopoderoso que le transformó que lo cambió y que lo llenó y que hoy le da la gloria a ese Dios ¿cuántos dicen amén? así que amados hermanos el falso profeta que interesante hay iglesias que se llaman y no tengo nada en contra de ese nombre pero iglesias que han decidido llamarse iglesia de la profecía y hay muchísimas personas que les encanta todo lo profético he ido incluso a algunas reuniones he ido a algunas convenciones no muchas pero alguna vez he escuchado personas que cuando van a un evento a una conferencia a un culto especial lo que te dicen es he venido aquí porque este hombre o esta hermana o esta mujer tiene profecías y tiene palabras para mí y la gente hace cola y espera horas para que vaya una persona y le imponga las manos y algo con voz bajita la mayoría de las veces le susurre al oído y le diga que va a ser y que va a tener y que va a ser prosperado y que va a ser bendecido y la gente agarra esa palabra como si fuera una palabra de Dios cuando la única palabra de Dios que tenemos es esta que tenemos en nuestras manos ¿cuántos dicen amén? si usted busca palabras si usted busca consejos si usted busca algo que le oriente para saber si me caso o no me caso si me voy o me quedo si compro o no compro es la bendita palabra de Dios dice el salmista lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino es la bendita palabra de Dios la bendita palabra de Dios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!